El 14 de septiembre va a ser reinaugurado el paseo en tren que va de Guadalajara a Tequila, mejor conocido como el Tequila Express. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, detalló. Y hoy Tequila Express volverá a correr, inicialmente los viernes, los sábados y los domingos, pero el proyecto que hemos construido y que ha significado una inversión de 80, más o menos de 80 millones de pesos a través del fideicomiso de la oficina de distancia y convenciones, que ha sido también, menciona aparte, un aliado extraordinario en estos seis años para nuestro Estado. Y una inversión de más de 200 millones de la iniciativa privada está listo para volver a funcionar y lo vamos a entregar como parte del legado que recupera mucho del espíritu de trabajo que esta Cámara ha tenido por Jalisco. Desde el 2015 los recorridos del Tequila Express se realizaban en camión, es decir, ida y vuelta. Ahora la salida y el regreso serán en tren. El recorrido a Tequila Express fue una iniciativa que nació en 1997 al ser impulsada por la Cámara de Comercio de Guadalajara, que este 14 de agosto celebra su aniversario 136. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.